El pánico se apoderó de una comunidad en la Florida azotada por un tornado devastador y aquí es a Jack Guerrido para contarnos más y para presentarnos las impactantes imágenes. Es así, Jack, adelante. Así es, Pamela y amigos, es increíble. Sigue la madre naturaleza azotando muy fuerte justamente en este momento. Pero bueno, mientras toda la fuerte lluvia abandona el sur de la Florida dándole paso a un sistema frontal, tenemos los residentes de Chicago con fuertes vientos y fuerte actividad de precipitaciones muy distinto a lo que tenemos nosotros aquí en Los Ángeles, señores. Tenemos condiciones relativamente secas debido a ese anticiclón, lo que sí nubosidad bastante baja sí vamos a tener en el transcurso de estos días. Pero actividad de precipitaciones brilla por su ausencia, lo que sí al noroeste. Así que más bien nosotros aquí en California vamos a tener que lidiar con nubes bajas, especialmente a porciones de Santa Mónica y Santa Bálvara. Así que diríamos, señores, que toda la acción está desde el medio oeste, todo el noreste. Si va a viajar a porciones de Chicago, a Kentucky, a Nueva York, en todo el sureste, ya hay que abrigarse porque las temperaturas empiezan a descender al igual que en el sur de la Florida. Prácticamente en todo el este y al centro del país se han emitido aviso de heladas. Nosotros continuamos desde el sureste de Los Ángeles hasta Phoenix, Arizona, con temperaturas relativamente cálidas, que sobrepasan los 80 grados. Así que tenemos alta marejada y por aquí tenemos los avisos de congelación hacia el centro del país. Fuera de eso, observamos que las temperaturas para el día de mañana continúa bastante frío hacia el norte del centro del país, como podemos observar hacia el sur de la Florida, 79 grados, pero nuevamente el termómetro asciende a los 92. Placentera la situación para el día de mañana aquí en Los Ángeles. Así que bueno, yo me despido de esta forma con estos agradables 62 grados. Es todo de mi parte. Continuamos con más de Primer Impacto. Gracias.